Agradezco al de arriba un día más, salgo pa' la calle solo para generar Bendito desde chamaquito, ahora pa'l dinero y pa'l problema no me quito Yo me busco la mía, yo me busco la mía, yo me busco la mía, estoy buscando Yo me busco la mía, yo me busco la mía, yo me busco la mía, estoy buscando Fíjate ese cien, fíjate ese cien, cuero de rana, cuero de rana Fíjate ese cien, fíjate ese cien, cuero de rana, cuero de rana Genji, dime quién llegó, no es el fucking tiburón Dale mami, prende el blow pa' que mueva su culo El tiburón, y que lo que, y que lo que Yo soy de Michoacán, pero suena hasta allá también Muchos me dicen primo, soy el papi de tus friends Por más que a mí me odien, quiero que les vaya bien Bendito desde chamaquito, pa'l problema y pa'l dinero no me quito El sazón, hijueputa que está exquisito Mucha marimari, pa'l party, everybody, let's go Su pinche vato hermoso, mi estilo es contagioso Taqui, bro, se va exitoso, tan volao que ya ni siento el rostro Tu es tu rapper, me dicen el monstruo Millete en la cartera, llenísima la hialera Bebiendo modelo negro y enamorado de una güera Haciendo mi diligencia real hasta que yo me muera Prefiero atrás la puerta por si se alman los problemas Dime ye, dime ye, dime ye, 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 ye El tiburón, de la ye, de la ye, 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 ka Y mira quien llegó, es el fucking tiburón Dale mami, prende el blunt, pa' que mueva el de Google Shhh, agradezco al de arriba un día más Salgo pa' la calle solo para generar Bendito Dios de chamaquito, oro pa'l dinero Y pa'l problema no me quito Yo me busco la mía, yo me busco la mía Yo me busco la mía, estoy buscando Yo me busco la mía, yo me busco la mía Yo me busco la mía, estoy buscando Billetes de cien, billetes de cien Cueros de rana, cueros de rana Billetes de cien, billetes de cien Cueros de rana, cueros de rana ching ching